En nombre del Ayuntamiento, estamos invitándole a un operativo médico que tendremos con el motivo del aniversario que estamos celebrando de nuestro querido San Francisco, 246 aniversario. Le invitamos a toda la población para que se den cita aquí el jueves 19 desde las 8.30 hasta el mediodía. Este operativo en especial es para nuestros colaboradores, para que ellos hagan un trabajo digno, con salud. Así que yo le invito a todos que los aprovechen, que estaremos aquí ofreciéndoles diversas especialidades. En esta ocasión estamos realizando este gran operativo médico aquí en conjunto con el Ayuntamiento, Rehabilitación y la Gerencia de Área de Salud. Y pues por parte de Salud Pública estaremos brindándole algunos de los servicios, como son las vacunas. Tendremos la vacunación contra el COVID, la fase pediátrica, la fase para adultos. También vamos a tener la vacuna contra la hepatitis B. También la neumococo, que es sumamente importante para los pacientes mayores de 65 años. Esta vacuna que es sumamente importante ya que previene la neumonía, meningitis y demás. Estaremos además realizando la tipificación sanguínea. Es importante que conozcan su tipo de sangre. Y por parte del Departamento de Nutrición estaremos realizando la desparasitación. Y convocarles nueva vez a toda la población franco-macolizana, darse cita este próximo jueves 19 a partir de las 8.30 de la mañana.